Hola a todos que tal, bienvenidos nuevamente al canal, si llegaron de casualidad me presento, mi nombre es Viviana y como vieron en el título el día de hoy tenemos videos determinados pero antes de iniciar les voy a mostrar que el maquillaje que hice el día de hoy fue utilizando esta paletita donde tomé estos dos colores también usé esta otra paletita y fueron estos tres tonos y para dar el toque de luz usé este color de esta otra paletita si quieren saber que paletitas son, les voy a dejar el link en la parte de aquí arriba o en la cajita de información, son de la canastita mensual de mes de marzo y también como labial estuve utilizando este de la línea Avon en este tono todo va a estar aquí arriba o en la cajita de información y bueno, para comenzar les voy a mostrar estos productos que me terminaron fueron estas cremas para las manos estas son del catálogo de Avon, una es perfumada y la otra es de avena ya saben que aquí todo se corta para sacarles hasta la última gota no son malas, son productos que realmente compro, se me termina y me prestan un catálogo y los vuelvo a comprar en invierno me gustan bastante porque son muy hidratantes entonces estos son productos que constantemente compro por ahí de repente compro alguna que otra marca como las de Eos o por ahí tenía unas de City Color y actualmente compré unas nuevas que ya les estaré mostrando que son de Bio Essence esa marca también me gusta bastante pero no cambio mucho en cremas de manos por lo regular casi siempre son de estas de rostro me estuve terminando varias de estas me terminé como dos, tres de estas cremas de Avon de su línea Perfect Skin pero pues como ya eran varios envases nada más guardé uno para mostrarles estas ya se las he comentado que me gusta porque hidrata no deja un mate que parece que te reseca este es un mate hidratante en mi piel mixta me funciona muy bien entonces esta es una crema que constantemente compro y le quise variar y me compré esta otra que es este para aclarado y no sé qué textura uniforme no me gustó, es muy grasosa usaba las bases y sentía porque fue cuando cambié esta crema que las bases se me acumulaban en esta parte y yo siento que era esta crema entonces esta no la voy a volver a comprar esta oscila entre los 130 pesos 120 pesos y esta a veces está en promoción está en los 100 pesos entonces prefiero quedarme con la otra y esta ya no esta crema me la obsequiaron y esta la usaba en la noche no es mala, es muy hidratante y pues ya no la he visto en catálogo entonces pues ya no la voy a volver a comprar pero no, no es nada mala me gustó y la caducidad era del 2020 pero no, ya no la he visto en catálogo entonces pues no es mala pero me gustaba mucho para la noche me terminé dos desodorantes en aerosol este es el segundo que compro ya se los había mostrado en algún otro video no me acuerdo si de favoritos o terminados en uno de esos les mostré este es bueno, no mancha la ropa y tampoco se mezcla con el olor de tu sudor porque hay desodorantes que de plano se mezclan y es horrible este no, este me gustó bastante pero después Belleza Check me mandó este desodorante para que lo probara y me gustó mucho es muy bueno y este si lo volvería a comprar no irrita cuando te depilas si lo haces con rastrillo y en algunas ocasiones me depilo con rastrillo por la prisa y este no me irrita es muy suave muy amable con la piel y no se mezclan los aromas entonces ninguno de los dos es malo si los volvería a comprar pero prefiero este de Nivea me terminé un champú que no volvería a comprar no era malo pero no sé es como un tipo de acondicionador y estos champús con acondicionador al principio me va muy bien me dejé el cabello súper bonito me lo dejé hidratado ya en cuanto va a la mitad se me empieza a caer bastante el cabello y ya no empiezo a ver nada de la maravilla que hacía al principio entonces no lo volvería a comprar estos oscilan entre los 80 a 100 pesos a veces 120 dependiendo igualmente que campaña sea entonces pues no creo que hay champús de supermercado que hacen una mejor función en lo personal para mí para mi cabello entonces este no lo volvería a comprar es de la línea Advanced Techniques y este es para es de nutrición completa entonces pues al principio yo sentía cabello bonito ya después ya no entonces ese es el motivo me acabé solo dos fragancias pero pues en un video pasado me acabé como cinco entonces creo que que no estoy tan mal y no son malas son dulces ambas pero me gustó más este este tiene un toque más cítrico es dulce pero tiene un toque más cítrico y acompañado de su crema el aroma me duraba todo el día o sea neta todo el día entonces prefiero este combo que este este solamente porque se iba muy rápido el aroma o sea luego si me decían ya ya no hueles tan rico como hace rato entonces ahí va y me echaba otra vez ah ya hueles otra vez entonces se va más rápido el aroma de este el rosita no este que es el rojito a mí no me duraba bastante el aroma el rosita de esta misma línea si me dura bastante y es súper súper dulcecito entonces ahí se los dejo porque luego hay chicas que no les gusta el aroma dulce y siguiendo con la línea de aromas dulces me acabé esta crema de la línea encanto y esta cuando yo la usaba a veces ni me ponía fragancia ni nada también es muy dulce este tiende más a lo floral y este tiende más a lo frutal dura bastante bien en el cuerpo si lo usas con su body mist también se incrementa más el aroma entonces este si lo volvería a comprar me terminé bastantes toallitas desmaquillantes todas estas de la línea de doctor hands y esta de sweat pure de entre todas me quedo con esta ya no voy a comprar tantas toallitas desmaquillantes más adelante les voy a contar un poquito del por qué y para no desviarme de para no desviarme del tema pero estas no son malas pero tampoco son súper buenas o sea como les explico cuando las usaba la toalla es muy pequeña de entrada y después cuando la la vas a usar no te retira todo 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 el maquillaje entonces terminaba usando bifásicos o agua micelar entonces pues era usar más y más y más producto entonces durante el tiempo que estuve usando estas toallitas estuve usando mucho agua micelar entonces pues por eso no los volvería a comprar para quitarme swatches me servían más pero para el rostro y quitarme la base no en cambio estas de Westpure estas si me gustaron la toalla es más grande tiene unos puntitos que no raspan pero tampoco hay que ser como tan agresivo para quitártelo si te llega a lastimar si te tallas muy fuerte entonces con movimientos suaves te quita bastante bien el maquillaje no irrita los ojos y me quitaba bastante casi por completo hasta la máscara de pestañas entonces estas si las volvería a comprar estas oscilan entre los 50 a 70 pesos son un poco costosas pero duran bastante a pesar de que tienen 30 piezas a veces una toallita la terminaba partiendo en dos porque limpia muy muy bien entonces estas si las volvería a comprar en el periodo que estuve usando las toallitas anteriores me acabé todos estos desmaquillantes son aguas micelares de la línea Avon estos son bifásicos con aceite y este sin aceite no son malos te retiran bastante bien el maquillaje pero las tenía que usar porque las otras toallitas no me quitaban completo el maquillaje igualmente voy a empezar a reducir mis compras en desmaquillantes en toallitas y en algodones por cuestiones de ecología porque es en lo que más consumo no son malos son muy buenos y si voy a volver a comprar yo creo que son estos bifásicos pero ya no tanto este es igual un desmaquillante de natural de lady natural no es malo pero no quita por completo todo el maquillaje lo único que me gusta de este envase es que tiene su tapita aquí giratoria entonces si se te llega a caer no se sale todo el producto entonces esta es la única ventaja que le veo a este producto este oscila entre los 40 pesos y estos oscilan entre los 50 tienen la misma cantidad ambos tienen 150 mililitros lo único que varía es que el envase de uno es más largo que el otro pero en cuanto a función me gusta más este que este en cuanto a envase me gusta más este y también estuve usando esta versión mini de lady natural que es desmaquillante bifásico ya me había terminado uno anteriormente este es otro no son malos pero no compraría la botella grande otro desmaquillante es igual agua micelar que me encanta y me gusta bastante es este de garnier ya había escuchado muchas reseñas positivas de este producto y no me había animado a comprarlo hasta que se lo probé a una amiga y me dijo no si chécalo está buenísimo te quita hasta el rimel y bueno pues ahí va viviana las prueba y quedé encantado fui y la compré y este producto yo creo que también lo volvería a comprar es muy bueno oscila entre los 100 120 pesos estos dos son los que más me han gustado de todos los que les mostré no son malos este la única desventaja es que hay que esperar a que te llegue de tu pedido lo tienes que pedir en catálogo entonces hay que esperar unos dependiendo en qué tiempo te dé la la chica tu tu catálogo a veces son 15 días 6 días 10 días depende de la campaña y este pues es más fácil que tú vayas vayas a supermercado rera walmart shedrawi infinidad de comercios donde lo encuentras también me terminé todo esto de algodones que va a ser uno de los productos que voy a estar reduciendo porque consumo mucho algodón demasiado algodón no son malos no son buenos me gustan más los de la línea equate pero pues yo creo que ya nada más voy a comprar para este uso de ir a maquillar a alguien más o momentos en el que tenga que salir otro producto para el cabello que me terminé es este spray bifásico este me gusta bastante es muy bueno no es nada nada aceitoso si te echas de más si llega a ser aceitoso pero con que te eches unas rociaditas sobre todo cuando traes el cabello todavía húmedo porque cuando lo traes húmedo todavía tiende a hacer esto cuando lo peinas y resbala entonces este es muy bueno si lo volvería a comprar oscila entre los 70 pesos y pues no no le veo ninguna falla a este producto estas mascarillas son de la marca freeman son de vitamina c son estas de telita son muy hidratantes las usado una vez a la semana o una vez cada 15 días realmente me gustan bastante hay otras que son en esta misma presentación pero en crema también son buenísimas ya las había usado anteriormente las compré en algún momento en oferta las probé me gustaron y volví a ir por ellas y ya en su precio normal están entre 50 a 60 pesos cada una son muy buenas aunque las de garnier también son buenísimas esas son más económicas son en oscilan entre los 30 pesos cualquiera de esas son buenas pero estas que son las que me estuve terminando en este periodo me gustaron bastante también me terminé este jabón este es un gel de limpieza para piel mixta a grasa es de la línea Avon True me duró bastante bastante me duró es muy bueno es suavecito te limpia la piel no te la deja reseca no sé yo quedé enamorada de este producto ya lo pedí nuevamente estoy esperando a que me llegue y pues si se los recomiendo les va a gustar porque no hace tanta espuma entonces como no hace tanta espuma te lo puedes retirar tan rápido con menos agua que con otros productos me terminé también este spray para los pies esto lo compré por recomendación de mi hermana me dijo está buenísimo cómpralo y pues si no está nada nada mal me gustó no es un aroma súper fuerte no tiene triclosan entonces esto lo hace súper cómodo para los niños se lo estuve aplicando a mi hijo le gustó porque igual no le olía como es que luego esos de solantes de adulto tienen un aroma medio raro entonces este le gustó y a mí también me gustó y yo creo que si lo volvería a comprar y bueno eso es todo de mi parte espero que el video les haya gustado como vieron no son muchos productos porque ya se me hacía muy repetitivo mostrar algunos que son los mismos del video anterior que les voy a estar dejando por aquí o por acá por lo regular con un producto me gusta difícilmente lo cambio entonces no le veía el caso a mencionar nuevamente productos algunos si los volví a mencionar nada más para recalcar que son unos favoritos y pues los de maquillaje no están incluidos en este video ya saben que esos van en otro video aparte que se los voy a hacer un poquito más adelante y si te gustó este video déjame tu dedito arriba déjame tus comentarios en la parte de aquí abajito si has probado alguno de estos productos y también te voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información para que vayas y me sigas por allá nos estamos viendo en un siguiente video bye